Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy, chicos, acá en Chevalet vamos a hacer una nueva guía de Pokémon móvil Y nada, en esta guía quiero resaltar un par de cositas que tal vez sean obvias o tal vez no Pero que son importantes de saber Una, no vale la pena gastar en energías o baterías Que son las que te dan en el juego diario Ya que probablemente en 3 horas, si ustedes dejan de jugar, se van a rellenar rápidamente Y no tiene sentido comprar Por otro lado, el bonus de expedición es muy importante sacarlo diariamente Ya que te da mucha experiencia y te da la posibilidad de canjear monedas en el juego Por otro lado, tenemos en la tienda la recogida diaria de monedas Que es cada 15 horas y que no se olviden de recogerlo Porque realmente les va a ayudar para poder mejorar su aldea O como quiera llamarlo Por otro lado, también es importante fijarse cuando entremos a una stage o algún evento de estos De que cada evento tiene un bono Bonus por tipo pie planta O sea, quiere decir que si los Pokémon son tipo planta Van a tener un bonus de mejorar O sea, un bonus de experiencia y de luto O sea, de recoger cosas En este caso, por ejemplo, el aerodáctilo es volador Así que me podrían dar el bonus Por otro lado, arriba te indica lo que te podría dar O sea, piedra roja, piedra azul y piedra amarilla En los casos que hay ahí Y por otro lado, también hay que fijarnos bien En donde vamos a expedicionar O sea, donde vamos a hacer la expedición Imagínense, si fueran todos tipos fuego En este caso Tendríamos un bono muy grande Y lo mismo pasaría acá Todos tipo lucha Entonces, fíjense bien en hecho Yo no lo he probado hasta el momento El tener todos, todos los Pokémon tipos de un solo tipo Porque no tengo todos No tengo todos los tipos Este es Veamos Este de acá es tipo No me sale absolutamente de qué tipo es este Pokémon Pero Farfetch'd creo que es tipo normal No estoy muy seguro Ahora, creo que fíjense en el color de arriba O sea, en este color que está acá En el azulito Porque creo que eso es lo que divide el Pokémon En base a lo que es Veamos a Aerobactyl De qué color es Sí, sí, exactamente O no No, tipo agua Tipo fuego Tipo planta Sí, eso es lo que divide Lo que divide al Pokémon en su clase Lo que está arriba Los cuadrados de arriba Son lo que dividen Y acá te muestra Que el azul claro Es tipo volador Así que vendríamos que Tendríamos que venirnos aquí A la base Y en la base Y en la base Fijarnos Cuando armemos un equipo Qué color es el Pokémon Y este de acá Es azul claro Si es tipo volador Este no Este tampoco Según este Este es tipo volador Este es tipo hielo Así que no Este es tampoco Nada de eso es tipo volador Porque es como un azul Más oscuro Y ese es un azul Más claro Claro, no tengo Muchos tipos volador La verdad Tengo solamente uno Este es tipo volador Que es igual que este Tipo volador Tipo volador No hay ninguno más No hay ninguno más La idea sería tener Tres tipos volador Y ponerlos en prueba Y poner el bonus Que te dan Ahora por ejemplo Tipo fuego Tengo uno Dos Y me faltaría solamente uno Para que fuera tipo fuego O sea un bonus De tipo fuego completo Que me encantaría probarlo La verdad Pero Ah, si tengo tres tipos de fuego A ver, probemos Entonces tenemos Tenemos a Ponita Tenemos a Bulpix Y tenemos a Charmilio Todos son tipo fuego Vamos a ver que sucede En el caso de que todos sean Del mismo tipo Y tengamos el bono De tipo fuego En este caso Ahora es 1000 Que es muy bajo Este tipo volucha Que es muy bajo El Tipo planta Tipo fuego Es muy muy bajo Nuestro nivel Así que nos vamos a ir Por un Stage De nivel bajito Simple y llanamente Para probar el bono Que nos van a dar Por todo ser tipo fuego Debería ser mucho mayor Ahora claro Todos los pokémones De acá Son tipo planta Así que No deberíamos tener Ningún problema Para poder Pasar este Rapidito Y son tres Stage Son tres fases De este De este De esta mierda Así que no debería ser Mucho problema La verdad Igual es bueno Fijarse en eso Porque la verdad Probablemente Tengamos más posibilidades De sacar mejores ítems Si completamos Constantemente El mismo El mismo lugar Ahora La idea Obviamente Es tirarse Al jefe Pero Al último Al líder Último No al jefe Principal No a este Que es el más pequeño Pero Fíjense que Igual no me hacen Absolutamente nada Así que El bono Debería aplicarse Ahora Y lo matamos Rápidamente Veamos Me dieron 28 cosas Que es muchísimo Lo normal Es que tienen 11 Y esta vez Me dieron mucho Fíjense La cantidad De ranules Que tengo Abiertas acá O sea Podría Tranquilamente Agregarle Demasiadas Ranuras A este equipo Y llevarlo A A pelear Incluso Con el 2100 Pero E incluso A ver Tipo agua Tipo Bicho Bueno Podríamos Incluso Llevarlo Solamente A ese Pero bueno Igual es bueno Saberlo Así que nada Aprovechen los Bonus Y junten Sus equipos Y junten Sus niveles Y ya los veo En un próximo Guía de Pokémon Móvil Pues Así que nada Chicos Eso Los veo Cuídense Los quiero mucho Mucho Mucho